A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue a pan bichao Como una negra restrechera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao como una negra bien sabrosa ¡Ay! ¡Qué macadito! A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue a pan bichao Como una negra restrechera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao como una negra bien preciosa ¡Ay! ¡Qué macadito! Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor ¡Vaya! ¡Ay! ¡Cantela! Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le dé el dengue Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le dé el dengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue ¡Ay! ¡Ay! Bailaré su buen merengue Bailaré su buen merengue Para la paloma Paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita Pal palomar Para la paloma, paloma, pala, paloma Hay siempre camina, caminando Total pana Para la paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene huesos solos y da pano más Para la paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Para la paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Para la paloma, paloma, pala, paloma Para la paloma, paloma, palomita vuelve a volar Para la paloma, 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 paloma Vuela paloma, paloma, paloma Hay paloma blanca, paloma Hay vuelve a tu nido, paloma Hay palomita, paloma Vuela paloma, paloma Ay paloma linda, paloma Ay paloma, paloma Hay paloma, paloma Ay paloma, paloma, paloma Para paloma, paloma, para paloma Vuela paloma, palomita, vuelve a volar Para paloma, paloma, para paloma Agua siempre llueve para abajo porque será Para paloma, paloma, para paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Para paloma, paloma, para paloma No me quieres porque sabes que soy pobre No te importa que yo pierda la razón Solo a ti te interesa que sea el cobre El metal que te alquila el corazón Cuando llegue tu vida al ocaso Y te encuentres despreciada por doquier Sufrirás en silencio tu fracaso Llevarás en tu alma un padecer El amor de cobre Tú misma lo quisiste Todo en la vida tiene su valor Pero tus besos y caricias los vendiste A un pobre errante que te compró el amor No me quieres porque sabes que soy pobre No te importa que yo pierda la razón Solo a ti te interesa que sea el cobre El metal que te alquila el corazón Cuando llegue tu vida al ocaso Y te encuentres despreciada por doquier Sufrirás en silencio tu fracaso Sufrirás en silencio tu fracaso Llevarás en tu alma un padecer Amor de cobre Tú misma lo quisiste Todo en la vida tiene su valor Pero tus besos y caricias lo vendiste A un pobre errante que te compró el amor Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa mompocina Y de sus ojos la dulce soñación De mi linda región Y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy tu dueño Mompocina, ven a mi ranchito Mompocina Es para quererte Mompocina Ay, lindo lucerito Mompocina Yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa mompocina Y de sus ojos la dulce soñación De mi linda región Y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy su dueño Mompocina, ven a mi ranchito Mompocina Es para quererte Mompocina Ay, lindo lucerito Mompocina Yo quiero tenerte Mompocina 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 Ven a mi ranchito Mompocina Es para quererte Mompocina Ay, lindo lucerito Mompocina Yo quiero tenerte Mompocina 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 Hay una jovencita que es atracción popular En Havana Mompocina Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Pero bueno la rumba te llama Pa' que baile el cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Ay, cuando toca la sonora Sonaron los cañonazos Negrita Cañonazos Sonaron los cañonazos Ay, biribirio, biribirio Biribirio, biribirio Mamá La rumba del cañonazos Te llama Cañonazos Sonaron los cañonazos Inye, inye, inye rumbero La rumba del cañonazos Se acaba Cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos La rumba te llama Pa' que baile el cañonazos En La Habana Cañonazos 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 Por ibales Ma' por ibales Lo cuero La rumba del cañonazos Bonita Cañonazos 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 Soneritos Sonaron los cañonazos La rumba del cañonazos Por ibales Cañonazos Soy un cañonazos Sonaron los cañonazos Ay, cuando toca la sonora La rumba del cañonazos Bonita La, ya, la, 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 la Qué delirio de amar, qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser, uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser mírame cómo me tiene mi vida fíjate, nada me importa más que tú pídeme lo que tú quieras, soy tuya amame, di que me quieres de una vez ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti qué delirio de amar, qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser mírame cómo me tiene mi vida fíjate, nada me importa más que tú pídeme lo que tú quieras, soy tuya amame, di que me quieres de una vez que ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti canta Lolita lola con tu indiferencia a mi corazón lo vas a matar sabes muy bien que se está muriendo por ti sin tu querer sé que dejará de latir lola, ay Lolita, Lola, conmigo vas a acabar Ave María, Lola, 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 conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando 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 vivo mi vida sufriendo porque tengo un metimiento que ya en el hueso me estoy quedando Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, 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 lola, Lola, Lolita, conmigo lola vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco Te pusiste el liqui liqui para romperme Lolita el coco Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira, mira Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Si yo cojo esa corneta y lo rompo de verdad Es tanta la cantaleta que no conmigo descansa Corneta pa' trabajar, corneta pa' comer Corneta pa' levantar, corneta pa' no sé qué Corneta pa' saludar, corneta que sé yo qué Corneta pa' para marchar, a que no toca un bebé Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay aprende y aprende, ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay aprende y aprende, acose, ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay aguarda y atende, ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Música 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 Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay, aprende a coser, ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay, aguarda, ya aprende, ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay, aprende, ya aprende, ahora tienes que aprender Que me triste ha sonado y ahora tienes que aprender Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos aumenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma Para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Deja que mis manos no sientan el frío Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuenten cuán grande es mi dolor Tu dices que no soy guapo No te lo puedo negar Aunque el otro día contigo yo no me quise pagar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar Yo no soy guapo Ahora no puedo bajarme porque acabé de almorzar Luego tampoco me bajo porque me voy a empangar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada no me tengo que bajar Yo no soy guapo señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo señor Yo no soy guapo Yo no soy guapo A mi pelear no me gusta Tú ves Yo no soy guapo Oye no me haga pasar un mal rato Yo no soy guapo Caballero yo no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo Yo me paseo por los sitios Tú ves Yo no soy guapo También, también paseo por Belén No, no Yo no soy guapo Ay yo no soy, yo no soy ningún guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo A mí pelear no me gusta, no, no Yo no soy guapo Caballero yo corriéndome de barato Yo no soy guapo Mira no me gusta que me den un galletazo Yo no soy guapo Guapo yo no soy, yo no soy, yo no soy guapo No, no Yo no soy guapo Ya se ha formado, se formó el rumbón Ya se ha formado, se formó el rumbón Oigan allí yo con el tumbador Resuena manteca, resuena el bongón Inspirando yo y ya se formó La rumba Y así ha formado, se formó el rumbón Y así ha formado, se formó el rumbón Oigan allí yo con el tumbador Resuena manteca, resuena el bongón Inspirando yo y ya se formó Inspirando yo y ya se formó Manteca, resuena el rumbón Manteca, resuena el bongón Como viene con el bongón Ya se formó, se formó el rumbón Ya se formó, se formó el rumbón Rogelio con la guitarra que viene para el rumbón Mamá Ya se formó, se formó el rumbón Caíto con la maraca que viene para el guaguancón Ya se formó, se formó el rumbón Aquí tenemos a Lino que viene para el rumbón Ya se formó, se formó el rumbón Señora Te llaman señora Todos de respeta Sin ver la verdad Señora Pareces señora Y llevas el alma Llena de pecados Y de falsedad Señora Tú eres señora Señora Y eres más perdida Que las que se venden por necesidad Señora Y has manchado un nombre El nombre del hombre Que puso en tus manos Que puso en tus manos Su felicidad Señora Con todo tu oro Lástima me inspiras Pues vives la vida Sin Dios, sin moral Número en tus manos Que pasen Eres magan Y de falsedad Y de falsedad Que pasen Eres magan Y de falsedad Que pasen Señora, y has manchado un nombre El nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad Señora, con todo tu oro Lástima me inspira, pues pides la vida sin Dios, sin morar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormían Ay, cosita linda, mamá Didita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Ay, merecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormían Ay, cosita linda, mamá Didita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Ay, merecumbe pa' bailar Ay, cosita linda, mamá Ay, merecumbe pa' bailar Ay, cosita linda, mamá Ay, merecumbe pa' bailar Allá en el barco el inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Ta-tali-baban mi pa' bailar Ta-tali-baban mi pa' bailar Ay, cosita linda, mamá O nomi-ku-bali Dice Oh no mi cubalí Dice Oh no mi cubalí Si es que cutín don de a lele Dice Mi cubalí, mi cubalí Dice Ay tatalí babá Ay cubed deste Ay stron欲ben weiter ¡Gracias! 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 Juegue el grande y juegue el chico, juegue el blanco y juegue el negro, juegue el pobre y juegue el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida, gana el árbol de la muerte. Juega con tus cartas limpias, en el juego de la vida, al morir nada te llevan, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas, al que no tiene dinero, en el hospital y en la cárcel, la iglesia y el cementerio. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. 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 Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Música Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Música 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 Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Música Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso te he estado buscando Por eso te he estado buscando De noche y de día Hasta que te hallé Y si a mí tú no me quieres Te quiero a ti yo En la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Música Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Música Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso te he estado buscando De noche y de día Hasta que te hallé Y si a mí tú no me quieres Te quiero a ti yo En la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Sufro al pensar que el destino Logró separarnos Logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños Que jamás forjaron Tu alma y la mía En las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto Y no han de volver Mi corazón en tiniebla Te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti Ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentran llorando Mis noches sin ti Hoy que en mi vida tan solo Quedó tu recuerdo Siento en mis labios Tus besos Que saben a mí Tu cabellera sedosa Acaricio en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes A la ruya suave De este amor de ayer Mi corazón en tiniebla Mi corazón en tiniebla Te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentran llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Yo soy yo son cubano Todos me bailan contento Se divierten como hermanos Soy nacido monje adentro Si lo baila con cadencia Enseguida Enseguida notarás Enseguida notarás Que como mi son mi hermano En el mundo no hay igual Yo soy yo son cubano Todos me bailan contento Se divierten como hermanos Soy nacido monje adentro Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte Te acompañe Por doquiera Por mi parte Por mi parte bien quisiera Decirte que estoy mejor Si al contrario mi dolor Mostrado en mi lecho yelto Ya soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si puedes Algún día Venga a hacerme compañía Porque tanto Me quisiste Que estoy tan solo Y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todo se muestra limpio De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Pues hoy te doy la razón Y veo que en mi soledad Esa llama a la amistad Es tan solo una ilusión Cuando no está en condición Tiene amigos A granel Pero si el destino cruel Hacia el abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Mi guajira Tiene que ser feliz No hay amigo fiel Y que no hay amigo Que lloro Toda a ti Pero si el destino couldta Que lloro Y que no hay amigo Toda a ti Y que no hay amigo Que lloro Y que no hay amigo Yo sé que todos los barrios tienen ya su huahuanco Y el único que faltaba era el de la zaradí Gozaba si algo esperaban que cantara como él La ruta de macantalla que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su huahuanco Y el único que faltaba era el de la zaradí Gozaba si algo esperaban que cantara como él La rumba de macantalla que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Que mi comadre está llorando por lo que quiere manteca Barroco manteca, barroco manteca La vecinita de enfrente ya recibió su manteca Barroco manteca, barroco manteca Ay, qué manteca dono, me lo que quiere manteca Barroco manteca, barroco manteca Barroco manteca, barroco manteca Bodeguero, bodeguero, quedó aquí listo de manteca Arroz con manteca, arroz con manteca Manteca, manteca, suena el cuero, que suena el cuero, manteca Arroz con manteca, arroz con manteca Ay, que manteca, dono, que lo que quiero es manteca Arroz con manteca, arroz con manteca Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando Ya tú ves la promesa que te hago Encontrará Encontrará El domingo próximo Espérame allá En el barrio En el barrio Y verás el gran palmar Que tengo juntito a mi bohío Linda guafío Linda guafío Como te quiero Y al despuntar el día Que alegre canta el gallo Divisarás desde allí Mi sintía y mi caballo Que será nuestra felicidad Tu serás para mí Yo seré para ti No me hagas sufrir Hace tiempo que quería Hacer una inspiración Hace tiempo que quería Hacer una inspiración Estirado de mi corazón Con mi mayor alegría Sí No me hagas sufrir Hace tiempo que quería Tú serás para mí Hace tiempo que quería Yo seré para mí Hace tiempo que quería Celia tú eres guarachiera Yo en la guaguera te arrastro Celia Celia tú eres guarachiera Yo en la guaguera te arrastro Pero si tú sabes tanto caramba, ven y canta lo que quiera Guajira bonita no me hagas sufrir Guajira, tú serás para mí Guajira, yo seré para ti Guajira Ay, laíto yo no he querido invadir tu territorio Pero laíto yo no he querido invadir tu territorio Pero tengo repertorio y así quedas complacido No me hagas sufrir Guajira, tú serás para mí Guajira, yo seré para ti Guajira, no me hagas sufrir Guajira, yo seré para ti Romperos, vamos a montar Romperos, vamos a la ropa Romperos, vamos a montar En mi casa está Perico, está María Rambón y Juana Pero para la carana hace falta un romperito Tu romperos, tú rumperas con María y yo te sigo con Juana Rambón y a coque a Perico y bailamos hasta mañana Romperos, vamos a montar Roberos, vamos a montar Romperos, vamos a montar ¡Som pero vamos a montar! A bailar ya no, ya que lo que quiero yo montar Ay, avanza ya rompia con los tambores que basar A bailar ya no, ya que lo que quiero yo montar Ay, ya gozanza ya, baila con tu apedrito en el Space A bailar ya no, ya que lo que quiero yo Tú haces falta rumberito para el seteco completa Manteca mandando el ritmo que te sabe acompañar Música A bailar y a rumbear, que lo vivieron de gozar Ay, a bailar y a rumbear, con los tambores de pata A bailar y a rumbear, que lo vivieron de gozar Ay, a goza y a bailar, que traperico en el dólar A bailar y a rumbear, que lo vivieron de gozar Tú haces falta rumberito para el seteco completa A bailar y a rumbear, que lo vivieron de gozar Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo a ti Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida te quiero yo Tú eres todo para mí Toma la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabía explicártelo Yo no sabía explicártelo Pero yo a ti te quiero Oh, mi vida te quiero yo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Toma la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote, para entregarte yo mi amor Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti te quiero Oh mi vida te quiero yo, tú eres todo para mí Todo para mí